Música Bueno gente de nuevo vídeo y os traigo un videito chicos en el que os voy a estar comentando unas cuantas curiosidades de las animaciones de Brawl Stars Y como sabéis Brawl Stars siempre suele subir cada 2x3 cada semana o cada 2 semanas sube una animación una especie como de vídeo hecho por Supercell y que la verdad que están muy pero que muy épicos Pero lo que realmente importa es que en las animaciones hay siempre algún tipo de easter egg y algún tipo de pista o de referencia interesante que mucha gente no conoce así que aquí os la traigo Empezamos ya de ya con el vídeo de hoy pero chicos antes por favor suscribiros todo el mundo al canal porque estamos a puntísimo de llegar ya a los 10.000 suscriptores Y hay que llegar ya de ya así que chicos suscribiros todo el mundo al canal que lleguemos lo antes posible y además también like al vídeo Ahora si que si chicos empezamos ya con el vídeo de hoy os voy a contar unas cuantas curiosidades unos cuantos easter eggs que hay escondidos que están como un poco ocultos en las animaciones de Brawl Stars Os aviso de una cosa que sean easter eggs que sean cosas ocultas no quiere decir que sean misteriosas vale porque a lo mejor aquí uno piensa que por ejemplo aparece la cara de 8 bits y esto ya es un nuevo Brawler No que sea un easter egg no quiere decir que sea misterioso pero lo que si que es es curioso e interesante de verlo Bueno no me enrollo más empezamos ya con los easter eggs y es que en la animación de Pirate Brawl Days la que salió justamente hace un año para la navidad De hace un año obviamente pues bueno es una animación en la que aparece la temática del barco de Darryl y aparece en el segundo 005 En el segundo 5 aparece que están Penny y Darryl jugando a las cartas dentro de una especie como de camarote o de habitación del barco Y lo que importa es que justamente abajo a la derecha aparece 8 bits que está ahí como apagado que es como una especie de consola que está justamente apagada ahí en un mueble Y luego también se puede ver a la izquierda una bolsa de Brawl Stars oficial de la tienda la verdad una curiosidad una especie como de easter egg oculto pero sin nada más Vamos con lo siguiente y el siguiente es también en la animación de Pirate Brawl Days la misma de antes y hay una especie como de momento en el que se puede ver el barco de Darryl que tiene como diferentes alturas Y en cada altura hay como decoración distinta ¿no? Está llena de regalos y como de adoro navideños pero lo que importa es que arriba a la izquierda aparece una caja de Brawl Stars Una caja pequeña y esta Brawl Box está como decorada con la temática y con la ambientación de barco pirata Porque si os fijáis tiene como una especie de parche puesto en el ojo derecho y cambia un poco la forma un poquito más ambientado en el barco de Darryl Y bueno gente ya pasamos a la parte potente del vídeo a la parte de los easter eggs que me parecen a mi que son más curiosos Y es que pasamos directamente a la animación más reciente que ha habido de momento y es la animación en la que se introduce Star Park o la tienda gift shop de Star Park Y es que aparece como una especie de animación así como dibujada como hecho a dibujo hecho a mano y es como que Colt está huyendo de los Brawlers que le están persiguiendo Pues bueno hasta aquí todo bien pero es que si os fijáis como sabéis la animación os la he puesto en los vídeos muchas veces Y lo que nunca me he dado cuenta aquí se puede ver como que aparece de fondo Super City haciendo referencia como a la ciudad que fue la temática del Brawl Pass de verano Que era como una especie de ciudad así como moderna con edificios y con ciudades Y también se puede ver por ejemplo que aparece ahí la cúpula que también aparecía en una animación de hace un par de meses Introduciendo la ciudad aquí podéis verlo y claro diréis hasta aquí todo normal que es lo curioso Lo curioso es que si os fijáis aquí aparecen como distintas curvas como duraciones de algo que no sabemos que es Y chicos creo que esto es la montaña rusa del parque de atracciones de Star Park Que si os fijáis la nube es una raya así como blanca pero no tiene nada dentro Esta raya aparte de ser negra tiene dentro como otras líneas que hacen como si fuera una especie de estructura Y esto para mi que es obvio para mi es obvio que esto es la montaña rusa que tiene Star Park O algún tipo de estructura así tipo montaña rusa o atracción super alta que tenga Star Park Porque chicos si lo sabéis Star Park es un parque de atracciones por lo que esto de aquí sería referencia y cuadraría perfectamente Porque aparece la ambientación de Tarabazar también aparece lo de Bull y estos chicos también cuadraría dentro de ese grupo de ambientaciones Y nada más gente recordad todo el mundo chicos suscribiros al canal porque estamos a puntísimo de los 10.000 suscriptores Y también chavales like al vídeo se agradece mucho Y luego chicos os dejaré en la descripción el Discord del canal donde podéis jugar con suscriptores Y además también siendo activos y hablando mucho por Discord podéis subir de nivel y tener algún tipo de recompensa Nada más gente, chao chao Y luego chicos os dejaré en la descripción